¡Bienvenidos chicos! ¡Qué gusto que podamos compartir juntos The Youth Experience CDF! ¡Hola! Hoy vamos a comenzar con nuestra proclamación, así que repite junto a nosotros. Empezamos en 3, 2, 1... Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios. Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo. Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí. Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria. ¡Amén! ¡Wow! Increíble proclamación, ¿verdad Sol? Sí, en verdad increíble. Javi, ¿cómo te fue esta semana con el reto? Fue una semana un poco difícil. Créeme que me ha ayudado mucho para entender lo que es el servicio. Quisiéramos saber cómo te fue a ti, así que ponga en los comentarios. Hoy vamos a seguir con esta serie, así que prepárate para lo que Dios quiera hablar a tu corazón. Además, apunta lo que más te impacte y comparte en redes sociales. ¡Empezamos! Buenas noches, queridos jóvenes de Comunidad de Fe. ¿Cómo estamos en este tiempo, en esta hora? ¿Y cómo estamos en esta serie? Esta serie que se llama Básico. Estamos hablando de cinco hábitos básicos que todo joven que quiere tener éxito debe tener en su vida. Hemos hablado de estos hábitos que son, número uno de oración, Número dos, de la lectura de la palabra básico, de la adoración, del servicio. Y hoy vamos a hablar del quinto hábito básico que nos va a llevar a una vida de acción, a una vida de éxito. Por eso hemos titulado este tiempo de Haciendo Historia. Haciendo Historia. Hacedores de Historia. Tú y yo somos Hacedores de Historia y en este tiempo, en esta hora debemos entender que este es el llamado a marcar la diferencia, hacer historia. ¿Sabías tú que aún en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos especiales, este 2020 ha sido diferente, este 2020 ha sido de ajustes, de cambios, de remover la tierra, de arrancar ciertas cosas, de pandemias, de encierros, de creer, de cambios, en fin, de muchos sacudones y claro, allá afuera el mundo está esperando ver qué hace la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Es verdad. Déjame leerte Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice lo siguiente, escucha muy bien este versículo clave para ese tiempo, porque estamos hablando de hacer historia. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir que la creación está esperando que tú y yo como hijos de Dios nos manifestemos. Y sí, déjame decirte, es verdad, allá afuera están esperando y están esperando una respuesta de nosotros como cristianos. El mundo está regresando a ver a la iglesia como nunca antes, está regresando a verte a ti, está regresando a ver a ti que dices que eres cristiano, ¿qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Qué vas a hacer en esta hora? ¿Cuál va a ser tu reacción en ese tiempo? Entonces debemos responder a esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Entonces vas a estar ahí resentido por todo lo que ha sucedido o vas a poder compartir lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Vas a estar llorando por lo que está sucediendo en tu casa alrededor, que hay un tiempo donde vas a estar, pero es tiempo también de actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Vas a estar callado o vas a empezar a hablar las verdades de la palabra de Dios? Es importante que nosotros salgamos de esta zona de conformismo, de esta zona de confort o que te has acomodado después de estos meses. No jóvenes, es tiempo de salir de esa zona para afectar nuestra generación, para afectar nuestros amigos, para afectar nuestros compañeros. Allá afuera, tus compañeros que están en esas clases virtuales, tus compañeros que están en la universidad y aún en esas clases virtuales aún, tus compañeros de trabajo, tu misma familia está esperando que tú te manifiestes en esta hora. Está esperando que salgamos de esa zona de confort, que salgamos de esta zona de comodidad para que actuemos conforme a la palabra de Dios. Allá afuera hay un caos, hay mucho temor y para un mundo con temor se necesita una iglesia con valentía. Para allá afuera, en un mundo de caos, se necesita una iglesia que traiga paz. En un mundo donde están ahí con toda la desesperación, necesitamos una iglesia que se levante valiente, una generación que crea que después de estos hábitos básicos que estamos enseñándote, tú los apliques y actúes, que te saque de esa zona de confort para que en realidad seamos lo que Dios quiere que seamos en esta hora y en este tiempo. Jóvenes, he venido a retarte en este día, a que tú puedas sacudirte de este polvo de comodidad. Salgas de esta zona de confort y Dios empiece a manifestarse en tu vida. Aunque tal vez digas, pero pastor no tienes idea de lo que estoy atravesando. Mira, no sé la verdad, pero Dios la sabe. Pero quiero decirte que aunque estés pasando por un tiempo difícil, por un tiempo especial, alguien en tu casa se ha contagiado. Es más, alguien por este contagio del COVID ha fallecido. Tal vez hay cosas difíciles en la parte económica de tu casa, con tus padres, contigo mismo, en tu economía, como joven trabajador que eres también. Estés pasando por algún momento difícil. Déjame decirte que Dios puede usar tus mejores momentos para escribir tus mejores historias. Dios puede usar tus peores momentos para escribir tus mejores historias en tu vida. Por eso podemos convertirnos en hacedores de historias, por la fe que tenemos en el Señor. Porque estamos orándole al Señor, estamos leyendo su palabra y proclamándole. Porque estamos adorándole al Rey de Reyes y estamos sirviendo a los que nos están rodeando. Y hoy quiero hablarte de que es tiempo también de que después de que sirvas, compartas de Dios, compartas de Jesús a otro. Es un llamado a la evangelización en este hábito. Es un llamado a que tú hagas historia a alguien más. Es un llamado hoy en esa transmisión. Quiero desafiarte que tú vayas y compartas de Jesús a otros. Que ganes a otras personas que están listas de escuchar lo que tú tienes y ese mensaje que tú tienes. Es porque tú y yo somos el otro lado de la oración de alguien más. Tú y yo somos el otro lado de la respuesta de alguien más. Alguien está pidiendo por un milagro. Señor, es un milagro. Y muchas veces ese milagro tiene la forma de un amigo. De un amigo que va a traerte esperanza. De un amigo que va a traerte luz. De un amigo que va a traerte la voz correcta en medio de este caos. De un amigo que va a traer paz. De un amigo que va a mostrarles a Jesús. Porque Jesús es la respuesta para este tiempo. Mira, mira lo que dice Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la miez es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. La miez está lista. Los campos están listos. Hoy más que nunca que están regresando a vernos a nosotros. Entonces gloria a Dios que hoy está listo también los obreros. Tú eres ese obrero. Tú y yo vamos a ser esos obreros de esta última hora. Vamos a creer que Dios va a derramar este vino en nuevos odres. Para poder alcanzar nuestra generación. Quiero desafiarte en esta hora. A que tú puedas despertar un nuevo fuego dentro de tu interior. En tu corazón aquí adentro. Para que tú puedas hablar también. Y sacar todo ese fuego que tienes de Dios en tu corazón. Y hablar a los demás de que hay un camino. Hay una respuesta. Hay una verdad que viene del cielo. Para que tú y yo podamos traer luz a cada uno de los que nos rodean en este tiempo. Y hacer historia en la vida de nuestros amigos. Hacer historia en medio de nuestra familia. Hacer historia en medio de nuestras redes sociales. Hacer historia en el lugar donde estamos. En el colegio, en la universidad. En tu trabajo. Hacer historia. Chicos estoy con la expectativa de que tú y yo seamos esos hacedores de historia en esta hora. Y quiero hablarte de tres cosas importantes para predicar a los demás. Tres ingredientes importantes para predicar a esta generación. Número uno. Predica la verdad. Predica la verdad. Habla a otros de la verdad. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice Jesús les contestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Predícales la verdad. No hay dos, tres. Hay una verdad. No hay tres, cuatro caminos. Hay un camino. No hay, no hay otra fuente de vida. Hay una fuente de vida. La manera de llegar al cielo. La manera de llegar al Señor. Es a través de Jesús. La manera de llegar al Padre. Es a través de Jesús. Entonces predícales esa verdad. Que Jesús es el camino. Es la verdad y la vida. Él no es, mira no hables de ah si una energía increíble. Hay que si una fuerza. No, no, no. Esa fuerza y esa energía increíble. Es Jesús. Es Jesús. Háblales de la verdad. Háblales de la verdad que Jesús hizo en tu vida también. Que es importante que tú le puedas decir. No solamente es una buena vibra. Es más que una buena vibra. Que si la tienes. Una buena energía. Es más que una buena energía. Que si la tienes. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Hablemos a Dios. De esa verdad. Que es la que nos liberó. Para poder nosotros. Poder experimentar esta libertad. Que tenemos en nuestros corazones. En esta hora. Háblales de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y lo que Jesús hizo también en tu corazón. Y en tu vida. Entonces número uno. Háblales de la verdad. Número dos. Predícales con el ejemplo. Predícales con el ejemplo. Mira. Tal vez. Hoy. La única Biblia que van a leer. Tus amigos. Es tu ejemplo. La única Biblia que van a leer. Tu familia. Es tu testimonio. Entonces. Predícales con tu ejemplo. Con tu testimonio. Y cuando puedas. Háblales de Jesús también. De una manera real. De una manera fuerte. De una manera. Que es la que nosotros tenemos en este tiempo. Que tenemos que abrir nuestra boca. Con esa autoridad. Que Dios nos ha dado. Háblales con tu testimonio. Que es el mejor mensaje. Que ellos puedan recibir. En tu casa. En tu clase. En tu trabajo. En tus actividades. Entonces. Muéstrales a Jesús. A través del ejemplo. Del ejemplo. Que Él es para ti. Y de lo que Dios ha hecho para ti. En tu vida. No estés ahí iracundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué crees? No sé. Háblales de un Jesús. Que ha transformado tu vida. De lo que Él ha hecho en ti. De lo que mal genio que eras antes. Hoy estás en otra estación. De lo iracundo que eras antes. Hoy estás en otra estación. Del desorden sexual en el que vivías. Tal vez antes. Hoy estás más libre que nunca. Porque eso es importante. Mostrar a Jesús. De lo que ha hecho en nuestras vidas. Mira. Es importante que nosotros podamos ser ese ejemplo. Aún de perdón. De humildad. De humildad. Mira. Es importante tener esa humildad. De decir. Mira. Si tengo errores. Por eso necesito de mi Salvador. Por eso necesito de Jesús. Es importante que abramos nuestra boca. Y seamos nosotros de esos testimonios. En lo que hablamos. Sé de testimonio en tus redes sociales. Sé de testimonio en tu Instagram. Sé de testimonio en lo que tú estés posteando. Sé de testimonio en tus clases virtuales. Sé de testimonio en todo eso. Y vas a darte cuenta como Jesús respalda tu evangelismo. Respalda el evangelio que es a través de ti. Y vas a poder ganar a otras personas que necesitan. Necesitan esta verdad. Y número tres. Predica compasión. Predica compasión. Es un ingrediente importante. ¿Has visto a esa gente loca que está apasionada por un equipo de fútbol? Están hacen lo que sea. Este tiempo están haciendo lo que sea para entre comillas estar en un partido de sus equipos. ¿Has visto en algunos partidos? He visto en otros países están también subiendo, entrando mejor dicho a través de pantallas gigantes ahí. Como que si ellos estuvieran ahí. En fin. Y ves sus caras, sus emociones. Otros están poniendo, mandando a hacer la foto de cada uno de ellos. Y ponen ahí en esos asientos, en tribuna para el partido. Mira, en fin. Muchas cosas suceden porque están apasionados por ese equipo. ¿Cuánto más tú y yo? Por alguien que dio la vida por nosotros. Que nos ha perdonado, nos ha transformado. Y en medio de esta pandemia. Mira, si tú estás respirando hoy es porque Dios es bueno. Y Él es fiel. Y tenemos que predicar compasión. Predicar a los demás compasión. Entonces no calles, abre tu boca y deja que el Espíritu Santo ponga las palabras correctas en tu boca. Que ponga las palabras correctas a través de ti. Y Él va a respaldarte en lo que tú decides predicar. Entonces es importante tener esa pasión. Esa pasión de que antes de recomendarle una página cualquiera. Recomiéndale a Jesucristo. Antes de recomendarle una pastilla para que le pase este dolor. Ora y háblale de la sanidad que Jesús puede traer a su vida. Antes de recomendar cualquier otra persona y una palanca que tengas de conocido. Deja de, empieza a decirle que tú puedes orar por Él. Y hablar a Jesús a favor de Él. Es importante que lo hagas y con esta pasión que Dios tiene. Y que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque déjame decirte. Jesús también fue con una gran pasión a esa cruz. Entonces quiero retarte que tú puedas compartir a otros de Jesús. Es más, quiero que tú en este instante pienses en tres personas que necesitan de Jesús. Que necesitan que tú abres su boca, les llames, les escribas, les compartas este link. Les compartas del Señor. Les mandes un versículo, una palabra de ánimo. Algo que va a romper esquemas en su vida. Piensa en tres personas en este instante. Piensa en tres personas en este instante. Y vas a escribir este nombre, estos nombres de estas tres personas. Que necesitan sanidad, libertad. Que necesitan que ores, necesitan de Jesucristo. O sea, en resumidas necesitan un Salvador. Y no hay otro camino. Hay un camino y se llama Jesucristo. Entonces, vamos a orar por estas tres personas. Ahí donde estás, escríbelas en tu celular, en una hoja. No sé, en el chat mismo como señal de compromiso. De que vas a orar por estas tres personas. Sean tus compañeros, tus primos, sea alguien. Quiero que tengas en mente, en esta semana, estas tres personas. Para que recibas un desafío en este tiempo. Para que podamos nosotros hacer lo que Dios nos está llamando en esta hora a hacer. Entonces, es importantísimo. Entonces, anótate y vamos a orar. Ahí donde estás, pon, pon, extiende tu mano sobre sus tres nombres. Señor, en esta hora oramos por estas tres personas. Estos tres amigos. Estas tres personas que necesitan salvación. Que necesitan de que tú toques sus vidas. Que necesitan de que tú hagas un milagro. Que necesitan una visitación milagrosa, poderosa, real. En este instante, Señor. Oramos que tú seas en medio de este tiempo. Abriendo un camino para que ellos puedan recibirte a ti. Señor, y úsanos. Ahí donde estás, dile, úsame, Señor. Para alcanzar estas vidas. En el nombre de Jesús. Una vez más, dile, úsame, Señor. Para alcanzar estas vidas que necesitan de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero retarte que en este tiempo. Tú puedas orar por estas tres personas. Tú puedas orar por cada uno de ellos. Porque en la próxima transmisión. De hoy en ocho. Vamos a hacer algo especial. Vamos a tener una reunión específicamente. Para cada una de las personas que tú estás invitándoles. Vamos a crear un ambiente especial. En este lugar para que Dios toque ese corazón. Queremos llevar un mensaje de salvación. Acuérdate cuando nos reuníamos. Teníamos ciertos retos. Y una de esos retos era tener una reunión especial. Específicamente para nuevos. Eso es lo que vamos a hacer. Pero virtualmente. Es lo que vamos a hacer. Pero ahora a través de este canal. Porque mira. Tal vez no podemos congregarnos en un lugar. Pero la iglesia está más viva que nunca. Queremos ganar más gente que nunca. El enemigo es tonto. Y mira. Hemos usado estas redes sociales. Estamos usando estos medios de conexión. Para ganar más almas que nunca. Y hoy Dios va a usarte a ti. Para que ores. Les llames. Les invites. Para que hoy en ocho. Podamos vernos aquí. Y te aseguro. Te aseguro. Porque eso es lo que hemos orado. Eso es lo que hemos creído. Que Dios va a tocar sus vidas. Dios va a tocar sus corazones. Pero tú tienes que hacer algo joven. Tú tienes que tener este hábito. Ahora para poder ganar las almas. Entonces ya vamos a tener un reto. Gino va a explicarnos. De qué consiste este reto. Y va a hablarte a ti y a mí. Para que podamos nosotros formar parte de este reto. Yo te dije. En esta serie básico. Vas a tener retos semanales. Y en esta semana. Es el reto tal vez más importante. Porque estamos hablando de vidas. Estamos hablando de almas. Estamos hablando del propósito. Y el por qué Dios vino acá a esta tierra. Y era traer salvación. Entonces jóvenes. Súmate a eso. Esos nombres que pusiste. Sigue orando. Sigue buscando al Señor. Y hoy tal vez. Tú estás aquí por primera vez. Déjame decirte. No es casualidad. Es que Jesús. Está llamando. Llamándote porque te ama. Está buscándote porque te ama. Y queremos orar por ti. Si tú estás aquí por primera vez. Repite esta oración conmigo por favor. Di Señor Jesús. Yo te abro mi corazón. Y yo creo. Que fuiste a la cruz. Para salvarme. De todos mis pecados. Gracias porque derramaste tu sangre. Y me limpiaste. De todo mi pasado. Te recibo como mi Señor. Y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Porque eres fiel. Porque eres bueno. Yo soy tu hijo. Y tú eres mi padre. Desde este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración. Por primera vez. Por favor ponnos en el chat. Ponnos en los comentarios. Acabo de hacer esta oración. Queremos contactarnos contigo. Queremos orar por ti. Y queremos también. Ayudarte. En este crecimiento de tu fe. Que empieza ahora. Y todos chicos. Vamos a hacer nuestra parte. Esta semana. La próxima semana. Yo tengo expectativas. De lo que Dios va a hacer. En esta reunión especial. De ganar. De conquistar. Entonces. Hemos orado. Seguimos orando. Estamos leyendo la palabra. Seguimos leyendo. Estamos adorando al Señor. Y vamos a seguir adorándole. Mejor que nunca. Vamos a servir. Hábito número cuatro. Vamos a servir. Y hoy este hábito. De evangelizar. Y tocar la vida de otros. De hacer historia. Entonces. Juntos vamos a hacer algo grande. En nuestra generación. Y nos vemos. El próximo viernes. Que el Señor les bendiga. Les amamos mucho. Y ten expectativa. De lo que Dios. Va a hacer contigo. Y a través de ti. En esta semana. Un abrazo gigante. Que tremendo mensaje. Que palabra. Más profunda. Al corazón. Lagrimita. También fue algo. Que impactó nuestras vidas. Estoy seguro. Y recuerda. Somos hacedores. De historia. Tu vida. Es quizás. La única Biblia. Que un joven. Que alguien más. Va a leer. Recordando siempre. Que esta generación. De creyentes. Es responsable. Por esta generación. De jóvenes. De personas. Que no conocen. De Jesús. Así que. Hablarles a los demás. De Jesús. Básico. Y por eso. Queremos. Reforzar este reto. Que ya nuestro pastor. Dani. Nos estuvo mencionando. Tres personas. Estas tres personas. Que Dios puso. En tu corazón. Por las cuales. Vas a estar orando. Tómate este tiempo. Tómate esta semana. Para seguir orando. Por sus vidas. Para llamarles. Para ver. Cómo están. Estas tres personas. Y el reto. Es que te asegures. Que para el siguiente viernes. Para nuestro. Watch party. Que vamos a tener. Te asegures. Que estas personas. Se conecten. No sé. Tal vez. Puedes hacerlo. Una reunión. A través de Zoom. O tú puedes llamarles. Ahí súper intenso. Súper denso. Pero todo. Para que conozcan de Jesús. Asegúrate. De que se conecten. A la transmisión. Va a ser un tiempo. Especialmente. Para gente. Nueva. Y vamos a tener. Una sorpresa. Así que. Asegúrate. De que se conecten. Ese es tu reto. De esta semana. Tres personas. Orando por ellos. Ayunando por ellos. Y llevándoles. El mensaje de Jesús. Que tengas un excelente día. No olvides. Dale like. A este video. Si te gustó. Compartilo. Con todos tus amigos. Y familiares. Y déjanos tu comentario. Nos vemos. La próxima semana. Aquí. En Youth Experience. Chao. Chao. ¡Gracias!